Bueno, complementos circunstanciales hay un montón, ¿vale? Indica una circunstancia del verbo. Lo que no he dicho, ¿cómo se reconoce el sujeto? Y no lo he puesto, muy mal. Sujeto, ¿cómo se reconoce el sujeto? Cambiando el número del verbo. Entonces, si yo digo, el libro es, no, el libro, el niño compró un libro. ¿Cuál es el sujeto? Te voy a decir, el niño, ¿por qué? Porque va adelante, va mal. Los niños compraron un libro, el sujeto es los niños. ¿Por qué? Porque al cambiar el verbo de número, pues es lo que cambia. Porque el sujeto y el verbo tienen que concordar, concordancia, en número. Y en persona también. Me gusta Esa chica, por ejemplo. Pues si pongo el verbo, me gustan esas chicas. El sujeto es Esa chica. No otra cosa, no el me, como dice, yo tenía un alumno que para él, el sujeto era siempre lo que había adelante. No. Complementos circunstanciales, hay un montón. ¿Como cuál? Tiempo. Los complementos circunstanciales tienen todas las formas. Te lo puedo encontrar con un sintasma nominal. Por ejemplo, el viernes, lo pongo contra algún adverbio, mal, te lo pongo contra algún sintasma preposicional en tu casa. Luego hay algunos menos habituales, los hay de compañía, con tu madre. De cantidad, te quiero mucho, poco, demasiado. ¿De qué más? De instrumentos. De afirmación. De negación, etc. ¿Y puede ser, por ejemplo, a la vez que el síntoma preposicional, un complemento circunstancial, más un complemento de régimen? No. ¿No puede ser? No. Es una cosa que es otra. Pero, un sintoma preposicional puede ser las dos cosas. Bueno. Complemento de régimen. Complemento de régimen es un complemento que rige preposición. Es un verbo que necesite una preposición. Por ejemplo, Contar con Saber de Confiar en Son verbos que rigen preposición. Para mí, para reconocerlo, lo que hago es preguntar ¿En quién confías? Que empiece con una preposición. Al preguntar por eso, indica que la preposición es necesaria. Complemento predicativo. ¿Cómo hemos dicho? Que es necesaria. Si yo pregunto, ¿Confío en Juan? ¿Cuál es la pregunta? ¿En quién confías? Y la pregunta empieza con una preposición. La pregunta empieza con una preposición. Entonces, indica que la respuesta a esa pregunta es el complemento de régimen. Confío en Juan. Esto es el complemento de régimen. Es un sintoma preposicional. No, no. ¿Cómo? Yo sé. Sí. ¿De qué sabes? Yo sé de coches. De coches es un complemento de régimen. O yo sé que tú ves tan padre. Esa ya es otra cosa. Ya no es complemento de régimen. Ya es directo. Yo sé tu nombre. Ahí es complemento de régimen. Digo directo. Yo sé de coches. Ahí es complemento de régimen. ¿Por qué? Pues empieza una preposición. El complemento predicativo es como un atributo. Es decir, un sintoma adjetival cuando aparece si los verbos ser, estar o parecer. Por ejemplo, Antonio salió contento del examen. Contento es un adjetivo. ¿Vale? ¿Ok? ¿Cómo se reconoce? Porque cambia de sexo. Si fuera Alba, Alba sería contenta. Sin embargo, hay adjetivo como feliz que no cambia. Entonces ahí lo que hay que reconocer es que es un adjetivo. Si un adjetivo después de un verbo, es un complemento predicativo. Complemento de agente, lo hemos visto con el directo. Complemento del nombre es la hija de Juana. Algo que va al lado de un nombre y que lo complementa. Hija de Juana. Complemento del nombre. Arroz con tomate. Complemento del nombre. ¿Vale? Y también puede haber complemento del adjetivo. Harto. De ese ruido. Pues sería complemento del adjetivo. Y lejos de tu casa sería complemento del adverbio. Pero esto es un repaso.